perdón que se ha cortado pues se ha convertido en una nueva especie y se puede convivir con ella haciendo que coman carne de animales en vez de personas, en fin entonces hay como un pueblecito una isla en el que hay dos bandos unas personas que desean que los muertos vivientes sean mantenidos dándoles carne de animales tal y cual pero conservarlos porque son familiares suyos son gente a la que quieren y se han convertido simplemente en una nueva especie y otros dicen que no, que es un peligro otro bando y que hay que eliminarlos entonces hay como dos bandos que están divididos en esa isla van a parar ahí un grupo de militares y bueno, están en medio de todo el follón y por ahí muertos vivientes y tal películas flojillas, pero bueno, se podía ver tampoco tuvo un gran éxito y ya dejó de hacer películas, ya dejaron de de producirle, por lo que pasó con Toh Hooper pues si puedo producir uno de estos directores nuevos del género que con cuatro duros me va a hacer un ganar un pastizal para que quiero yo darle esos cuatro duros a Romero que luego no los va a rentabilizar y eso es lo que ha pasado un poco con los estos grandes directores del género como Hooper en su día West Craven que ya falleció Carpenter que ya no dan el mismo dinero que daban antes la gente va pues a a la novedad a los directores nuevos también es verdad que esta gente pues ya tiene sus años ya no pues no es lo mismo que antes pues ya a veces están cansados no tienen ganas de dirigir necesitan un respiro necesitan dar un espacio a las nuevas generaciones un gran director para mí lo es para siempre es decir yo creo que simplemente necesitas tener una buena idea a lo mejor descansar un poco y en vez de hacer películas tan seguidas como hacías antes pues bueno por estar tú una temporada y descansando y cuando tengas una buena idea cuando llegue algún buen material a tus manos pues oye ponerte a rodar otra vez y tal Romero para mí nunca ha hecho ninguna película de estas últimas que sea mala a lo mejor son más flojillas que las anteriores pero no son malas y podría dar mucho más de sí que las anteriores